¡Evribarín! ¿Se llama Chico Fabuloso? ¡Feliz, feliz, feliz! La verdad es que te la juega cuando haces este juego, pero he tenido suerte. Quiero y hacer el viaje más largo en estos días a cien Para encontrar al Chico Fabuloso de mi vida Y tú, no vas a parar de estar bien con la cámara de móvil Soy yo quien me espera en su grupo Con flores en el andén Tendremos otra vez en el autobús Cualquier lugar del mundo es nuestra casa siesta Tú... Conmigo Tú... ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ah, ah, 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 ah! Vamos a inundar la parte de atrás con tanto amor Y que si nuestros besos lentos son de poto Somos... 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 ¡Tanto es que... Es el primer... ¡Ah, ah, ah! ¡Ahí, claro! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Sí! El carabalcón perdamos otra vez el autobús Mi lado favorito de la cama eres tú Vamos a hacer el viaje más largo en nuestra vida, lo sé Para encontrarnos, chico fabuloso ¡Gracias!